Campana Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan que no nos dejaré He cogido su rebaño ¿A dónde va el pastorcito? Voy a llevar al portán Sé que son manteca y viño Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan que no nos dejaré Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a la ventana Porque están haciendo dos Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan que no nos dejaré Caminando a medianoche ¿Dónde va a mirar el pastor? De llevarme ir a cuidarse Como Dios mi corazón Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan que no nos dejaré Campana sobre campana Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan que no nos dejaré He cogido su rebaño He cogido su rebaño A donde va el pastorcito Voy a llevar al portán Sé que son manteca y viño Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan que no nos dejaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!